Siempre volviendo a los principios, a los comienzos, que uno es gente del interior y bueno, así que anoche estuvimos llegando a Posada después de un partido de Libertadores y bueno, así que ya mañana pasado viajando otra vez a Tucumán por la Superliga, pero bueno, hoy ha abocado, hoy el cambio del chip y el chip de trabajar siempre pensando, como digo yo, teniendo puesta la camiseta de Misión y pensando en el bienestar social de la provincia de Misión y tratar de defender siempre estos principios, valores y la idiosincrasia pura de los misioneros que es, siempre digo en la provincia, muy joven, con ganas de progresar, con mucha idea, con mucha fuerza porque somos una provincia joven y así que la verdad que una gran responsabilidad ser precandidato a diputado nacional por esta hermosa provincia y bueno, uno lo hace con mucho honor, mucho orgullo y mucha responsabilidad. ¿Qué estás recibiendo en esta recorrida? ¿Cómo se recibe ese apoyo de los misioneros? La verdad que primero uno es agradecido por la aceptación como persona porque eso es lo principal, más allá de lo profesional o lo deportivo, la aceptación personal porque uno es así, uno se muestra, toma mate, toma tereré, bueno, nos tapa el tereré hoy, pero bueno, pero uno se muestra así, es así y bueno, se crió en esta hermosa provincia y la verdad que nuestra nueva fase de la vida, la aceptación, agradecido a todos por la aceptación y así que bueno, ojalá hagamos historia como siempre digo este 11 de agosto y bueno, y después la otra doble fuerza sería en octubre y bueno, después sería otro camino de defender con toda la fuerza a la provincia de Misiones. Mucho contacto con los jóvenes, también seguro lo has tenido, al menos se identifican también con vos, ¿qué piden los jóvenes? ¿Cuál es el pedido principal para un futuro? Yo creo que, siempre digo, lo principal es primero que nadie te quite o te saque el sueño, ¿no? Somos libres y fijar objetivos pequeños, medianos y a largo plazo en tu vida. Y después ir paso a paso, obviamente, y darle bueno las herramientas, yo creo que como dirigente político hoy, darle la herramienta suficiente o el respaldo suficiente de que puedan progresar en su vida personal y profesional. Me parece que lo más importante es entender que aquel que le gusta seguir trabajando, cuidando la chacra de su padre, su abuelo, bueno, protegerle y darle las herramientas posibles para que siga trabajando. Y aquel que dice, bueno, quiero ir a trabajar en la ciudad, en la gastronomía, aquel que quiere estudiar ingeniería, no verá, bueno, darle respaldo. Y la herramienta principal es para que lo que siente con vocación, con compasión, lo haga y lo haga sin traba o sin, como le decimos, sin palo en la rueda y tratar de, bueno, eso sería lo más importante de nosotros, uno se siente como representante, ¿no?, de misión y, bueno, que no quede en el, uy, será porque yo soy de Capiobí, porque yo soy de Corpus, yo soy de Roca, yo soy de Aristóbulo del Valle, sino es fijar tus metas y, bueno, y tratar, siempre digo que este gobierno, ayudar y encaminar y sacarle de los malos hábitos a los jóvenes y darle esa herramienta para llegar rápido a su sueño.